¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Píxeles de nuevo y está aquí en Skyblock y hoy os traigo otra filtración más. Hoy os iba a dejarse en vídeo, pero ha salido esta filtración y pues aquí estoy yo mostrándoos esta filtración que solo es una imagen, ¿vale? Pero que pues es como es de las Dwarven Mines, pues os lo quería enseñar, ¿vale? Ya lo hemos tenido esta tarde en el Discord, ¿vale? Así que os invito a uniros. Estamos ya cerca de los 400 miembros, así que podéis uniros al Discord, ahí está abajo en la descripción. Y yendo ya con la filtración, ¿vale? Que nos ha publicado el desarrollador de Hypixel, William Burns, que nos ha puesto esta imagen, desde luego muy interesante, que es la que os pongo ahora mismo en pantalla. Y es una imagen que nos muestra el icono que tendrá el teleport de las Dwarven Mines, que es un icono de una Mos y Coverstone, que cuando le das clic, pues te teletransportará a las Dwarven Mines. Requiere el corazón de la montaña, el Head of the Mountain, que como sabéis, muy probablemente se desbloqueará con... llegando a un nivel de Mining, ¿vale? No sabemos qué nivel es, pero teniendo en cuenta que en la skill de Mining, si nos vamos por aquí, 5, ¿vale? Tienes el acceso a nivel a las Dic Caverns, ¿vale? En nivel 5 tienes acceso a las Dic Caverns, por lo tanto, las Dwarven Mines, como serán después de las Dic Caverns, pues tal vez estemos hablando de nivel 15 o incluso tal vez, aunque no creo, de nivel 20, ¿vale? Lo más probable es que tengamos nivel 15, ya que aquí no hay nada, ¿vale? Aquí tenemos recompensa, aquí tenemos recompensa, aquí tenemos recompensa, aquí tenemos recompensa, aquí no hay nada, ¿vale? Muy probablemente a nivel 15 de Mining tenemos acceso a las Dwarven Mines, en concreto acceso al corazón de la montaña, ¿vale? El corazón de la montaña, como ya analizamos en el post que nos publicaron de un update de la Uncoming Update, ¿vale? Un update de la update que va a llegar pronto, nos mostraron cómo era el corazón de la montaña, ya sabéis, es en diferentes niveles y que en cada nivel pues hay diferentes perks y diferentes habilidades que puedes ir desbloqueando y usando en tus picos, en tu pico, ¿vale? Y cuando minas pues tienes esa habilidad y esos perks que vas obteniendo a medida que vas avanzando en los niveles de corazón de la montaña, o así como los suelos de daños, lo que pasa es que sin matar mobs ni nada, simplemente avanzando en niveles de minería, por decirme, en niveles de corazón de la montaña. Por lo tanto, probablemente el corazón de la montaña se desbloquee, sea una recompensa que la tengamos en el nivel 15. Tal vez la recompensa no se llame acceso a las Dwarven Mines, sino que se llame corazón de la montaña, ¿vale? A menos que sea un ítem crafteable, que lo dudo bastante debido a que probablemente sea un apartado del menú incluso, ¿vale? Así que veremos finalmente cómo es, pero por lo como parece que es, pues tiene pinta de que va a ser un apartado del menú, un apartado del escribir un menú, que tendremos corazón de la montaña, o algo por el estilo. Alguna especie como el Maddo's Backphone, algo así, ¿vale? Algo así tiene pinta de que va a ser, más que nada por cómo nos lo están pintando, ¿vale? En la imagen un poco más tenemos, ¿vale? Sí que tenemos en un... Una foto, ¿vale? Está tomada en las Compounders Mines, ¿vale? Sin más. 1 del 12, que es la misma fecha que hay ahora mismo. Bueno, 1 del 12, que es 12 del 1, ¿vale? En nuestra fecha, o sea, que es una foto tomada hoy, ¿vale? Y no se aparecía, ¿vale? Lo que viene siendo la hora en la que ha sido tomada, pero es late, ¿vale? Así que puede ser late summer también. Ahora mismo estamos en late summer, así que es probable que sea late summer de lo que estamos hablando también. Así que, por lo que parece, no tenemos ninguna pista de fechas ni nada, ¿vale? Dentro de la imagen. Si le das una imagen con el ítem... Bueno, bloque... Bueno, es un bloque, perdón. He dicho al principio del bloque del vídeo que era un bloque de Mosi, Cobreston, pero es un bloque de Mithril, ¿vale? Es un bloque de Mithril. Perdón, mis disculpas. Es un bloque de Mithril. De Mithril, en concreto, es un bloque de Prismarine, ¿vale? Un bloque que en Skylogs era Mithril, ¿vale? Mis disculpas, perdonen ustedes que desde lejos, ¿vale? Como lo estoy mirando en la otra pantalla, pues desde los ojos parecía Mosi, Cobreston. Perdonen ustedes. Bien. Eso sería todo lo relacionado con esta update. Como sabéis, esta update se supone que llega a comienzos de enero. Ya estamos a día 12 y enero tiene 31 días. Por lo tanto, quedan unos 3 días, ¿vale? Para que sea 15 de enero y comience ya la segunda parte de enero, ¿vale? Comienzos de enero es hasta el día 15. Así que rezo para que sea antes de este 15 de enero. Aunque lo dudo bastante, ¿vale? Probablemente lo tengamos para finales de este mes. Muy probablemente, ¿vale? Diría yo que más probable incluso. Pero después de esta filtración que hemos tenido, tiene pinta de que puede llegar, ¿vale? Más pronto que tarde. Más que nada, yo creo que puede ser cuando termine Jerry, ¿vale? No sé por qué, tengo una extraña sensación de que el evento de Jerry, ¿vale? El alcalde de Jerry, es un poco una distracción. Mientras esperamos a estas Dormen Mines. Y por eso nos han traído este nuevo alcalde. Con bastante contenido, ¿vale? A ver, es contenido obviamente de Jerry y Jerry al final no es muy útil en sí. Pobre Jerry, ¿eh? Le llevo aquí como peta Jerry. Y no es... A ver, al final no te da cosas muy útiles. O sea, sí que... La gan esa está bastante bien. El... El dinito que te pueden dar las boxes. Pero en plan... No, hablando de boxes. Están en el bazar ahora, ¿vale? Lo actualicé ayer en un comentario fijado en el vídeo de guía. ¿Vale? Pero ahora mismo están en el bazar. ¿Veis cómo han caído de precio? Ya, 130.000 las verdes. Ya, más baratitas. Pero bueno, eso es lo que os comentaba. Que... Que muy probablemente no... Esperen a que termine el alcalde. Es el alcalde especial. Y cuando acaba el alcalde especial, pues que... Que se abre la puerta en dos días. Creo que son otros cuatro días. Para que... Sí. Sí, tres días y veinte. Sí. Pues igual lo que estamos diciendo. Pues 16, 17 de enero. 20 de enero. Probablemente yo diría... ¿Vale? Como... Tenerlo bastante en mente esto. Que hasta que no acabe Jerry, el alcalde, no tengamos la nueva update. Más que nada porque Jerry ha traído contenido. ¿Vale? Más o menos interesante contenido. Pero bueno. Eso sería principalmente todas las novedades. Voy a quitar por aquí la imagen. Y vamos a despedir por el vídeo de hoy. Que os quería traer un vídeo. Informativo. Un poco. Para no dejaros sin vídeo. No tenía nada pensado hoy. Por eso simplemente estábamos aquí charlando. Porque no tenían ningún vídeo preparado hoy. Este... Hoy me quería tomar descanso. Pero... Como al final pues hemos tenido esta filtración. Pues yo os la comento. Así que... Poco más que comentar. Veremos si en los próximos días tenemos más novedades. Mañana si no hay cambios de planes. Menos que haya un update. Obviamente. No habrá vídeo. ¿Vale? Así que ya nos vemos el jueves. Que hay un vídeo programado de Origin Reams. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y hasta luego. Hasta luego.